Pues continuamos este espacio hablando de baloncesto y ahora lo hacemos del club local. El Pedrera Baloncesto también se prepara de cara a la nueva temporada y la televisión local se hizo un hueco en los entrenamientos. Uno de sus entrenadores, en esta ocasión Marcos Corona, nos habla así de la preparación de cara a esta temporada. No esperaba entrenar y cuando me lo comentaron, pues me costó trabajo decir que sí, porque yo lo que quería era jugar y mira, la verdad que bastante bien. ¿Cómo se prevé la temporada para 2012-2013? La temporada, pues ahora mismo todavía no se sabe ni si va a haber un grupo, van a ser dos grupos, van a entrar a lo mejor algunos equipos de la parte de Málaga, que ahora mismo es que no sabemos, pero vaya, seguramente yo lo estoy poniendo bastante en forma, creo yo que la talla la van a dar. Pues esta liga está conformada por varios equipos que se puede decir que por lo económico nos tenemos que adaptar a esta clase de liga, mucho más barata, más económica. La conforman unos diez equipos, aunque este año puede que entren tres o cuatro nuevos de la parte de Málaga, uno de ellos creo que puede ser Alameda y Campillo. Ya en septiembre vamos a realizar una reunión entre todos y ya aclararemos cuando empiece la liga, pero seguramente en principio de octubre más o menos comenzará. ¿Cuál va a ser el primer partido de pretemporada? El primer partido de pretemporada está dispuesto para el 15 de septiembre. A las cinco de la tarde, si no estoy incorporaciones, puede que haya uno o dos, migue y salida. Pues salida y algunos componentes que están estudiando, que no pueden seguir. Otros, como José, pues tienen la rodilla mala y no sabemos si vamos a poder contar con este año. Bueno, la directiva, sí, ha habido una nueva directiva, hay unos cambios de poderes. La directiva, la verdad, anterior ha hecho una gran labor y ahora nos toca a nosotros poderlo llevar para adelante. Estamos con el tema de los patrocinadores, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta por sacar este equipo de adelante. Si algún patrocinador quiere colaborar, estamos dispuestos a escucharlo. Pues abrimos este espacio polideportivo y comenzamos hablando de Galgo. ¿Les suena, en verdad? Para muchos un deporte, para otros una pasión. Simplemente convivencia o también para otros muchos, pura diversión. Las carreras de galgos en campo es una actividad cinegética milenaria muy arraigada en esta comarca y con muchos seguidores en nuestra localidad. Por ello han organizado los aficionados al galgo pedrereño una carrera popular que se disputó el pasado sábado y tenía como escenario el camino de la cantera de segura. Decenas de galgos corrían por los 550 metros de pista establecido. Competición que comenzaba a eso de las once y media de la mañana, dejando premios para los seis primeros. 120 euros, 70 y 30 más trofeos fueron los premios entregados a los galgueros situados en primer, segundo y tercer puesto respectivamente. Los tres siguientes, cuarto, quinto y sexto, también tuvieron trofeos. De esta forma, Pedrera volvía a sentir al mundo del galgo más cerca que nunca, como ya se hiciera en San Antonio, tras las numerosas citas que tuvieron lugar, conmemorando el centenario de la Gran Copa Laína. Carreras que dejaban un combinado de saltación y agitación para unos amantes de los abuesos que volvían a tener la oportunidad, ahora en Pedrera, de poder ver competir a sus perros. Y al hilo de esta noticia, la Sociedad Deportiva de Casa Las Canteras de Pedrera se reunirán este viernes, 14 a las 9 de la noche, para tratar, entre otros asuntos, los campeonatos de Andalucía. Y recordarles también que, como cada temporada, el Área de Deporte y Juventud pone a disposición de todas y para todas las edades una serie de actividades deportivas. Como cada temporada, el Área de Deporte y Juventud oferta una serie de actividades deportivas. Podrás apuntarte si estás interesado en el pabellón municipal a partir del 13 de septiembre. Ponte en forma con el aeróbic, aeróbic infantil, escuelas deportivas o gimnasios de mantenimiento, actividades que el Ayuntamiento de Pedrera pone a tu disposición a partir del 13 de octubre. Y sin salirnos del ámbito de la formación, la Escuela de Fútbol Pelotero vuelve a ofertar cursos como formador de monitores. Esta vez, como ya lo hicieron en años anteriores, la formación va dirigida a personas que quieran ser monitores de fútbol base, tanto en nivel 1 como en el 2. Para establecerse como tal, habrá que cumplir una serie de requisitos de los que deben informarse en la siguiente página web. De este modo, el curso, para formarse como monitor en el nivel 1, tendrá como sede agua dulce. En cambio, para formarse en nivel 2, las personas que así lo deseen deberán dirigirse hasta Casariche. Eso sí, ambos cursos serán tres días a la semana, lunes, martes y miércoles. Comienzo del curso el próximo mes de noviembre. Para más información, en la Escuela de Fútbol Pelotero, en los teléfonos que ven en pantalla. Organizan Escuela de Fútbol Pelotero, Federación Andaluza de Fútbol, Cedifa, CAEF, junto a los ayuntamientos de Aguadulce y Casariche. Pues este viernes termina también el plazo para inscribirse en el tercer campeonato local de pádel organizado por el Área de Deportes y Juventud. Hasta este viernes, 14 de septiembre, estarán las inscripciones abiertas para todas aquellas parejas que quieran apuntarse. Podrán hacerlo en las categorías Junior, de 12 a 15 años, y Senior, de 16 en adelante, en el gimnasio municipal, de lunes a viernes, de 5 a 10 de la noche. Para que la competición se desarrolle con total normalidad, la Concejalía de Deportes informa sobre las normas del torneo. El torneo se celebrará a partir del 24 de septiembre de 2012, siendo el horario de tarde para los partidos. Se regirá por las normas de la Federación Española de Pádel. La categoría de la competición serán dos tipos. Junior, de 12 a 15 años, y Senior, a partir de 16. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets y a cinco juegos, siempre que el resultado no sea de 5 a 4, quedando aún por servir la pareja que va por debajo en el marcador. Si logra el empate a cinco juegos, se jugará un tie-break para determinar cuál es la pareja ganadora. La no presentación en la pista de la pareja participante cinco minutos después de la hora de inicio del partido, acarrea automáticamente la pérdida del encuentro. La inscripción será totalmente gratuita. El acto de entrega de premios se hará en el Ayuntamiento de Pedrera, justamente la semana después de la celebración del torneo. La fecha límite de inscripción será hasta este viernes 14 de septiembre, y se hará en el gimnasio municipal, en horario de 5 a 10, de lunes a viernes. La inscripción de pareja no podrá ser modificada en ningún caso, a no ser que aún no se haya jugado ningún partido. Los premios para los ganadores de las distintas categorías quedan establecidos de la siguiente manera. Los premios junior serán en primer lugar 60 euros, en el segundo 30, y para los terceros 20. En senior, primero 100 euros, segundo 60 y tercero 30. Y como último punto, la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pedrera recuerda que se reserva el derecho de poder modificar la normativa del torneo. Eso sí, las parejas deberán mostrar la gran técnica y el estado físico que poseen, al igual que la deportividad. Pues hasta aquí el primer programa de Pedrera Deporte que deseamos, como no, que les haya gustado. Y también anunciarles que estaremos todas las semanas hablándoles de la actualidad deportiva, tanto miércoles como jueves, y contándoles todo lo que hacen nuestros deportistas. De esta forma también anunciarles que la primera invitada será Mari Carmen Grajea, la Consejala de Deportes y Juventud. Estará presente la próxima semana aquí, en Pedrera Deporte. Y terminamos con un vídeo resumiendo las mejores imágenes de este primer programa de Pedrera Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!